Naughty Toons, 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 Naughty Toons ¿Qué onda amigos? Yo soy Ubaldo y bienvenidos nuevamente a Naughty Toons en donde hoy te tenemos las mejores notas del fútbol mexicano después de la jornada número 2 Así que si quieres saber qué fue lo que hizo Agustín Marchesin para hacer creer a toda la afición americanista que es un hecho que se va del equipo y qué fue lo que le respondió Guiñac a Tomás Boy después de la tremenda bronca que tuvieron en Guadalajara pues vamos a descubrirlo en esta edición de Naughty Toons ¡Arránquenmela muchachos! Ahora sí ya se están pasando de veras ¿Por qué se esmeran en quitarme lo que más quiero? ¡Qué daño les he hecho! Como ya saben en los últimos días se ha manejado durísimo el rumor de que el porto quiere robarme a mi marcha querido y seguro después de haberlo visto atacar contra León ¡Con más razón! ¿Por qué no se llevan a Memozoa? ¡Ese güey anda buscando equipo! ¿Por qué no? ¡O a Keylor! ¡O a Keylor quiere el Madrid sentadote en la banca! ¡Pero por favor! ¡A mi marcha no! ¡Ah ja ja ja! ¡Ah ja ja ja! ¡A deja de chillar me diga Güell Anika! ¡Fue tan bueno el güey! ¡Lo único que tiene es suerte! ¡Total! ¿De qué te preocupas? ¡Ahí tienes a Oscar Jiménez que no! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah ja ja ja! ¡Ah ja ja ja! A mí lo que casi me hace llorar, pero de coraje, fue la actitud del puñetas de Tomás Boy Estoy muy decepcionado jefe, yo creí que usted también era tigre Pero después de lo que pasó el domingo ya vi que no Primero me insulta mi guillac, pobre huelco, lo dejó bien ardido Si hasta medio tiempo dijo que después del partido lo fue a buscar al vestidor para meterle unos buenos Nomás que se le culió, no se haga Y segundo, ya me enteré que su hijo Claudio Boy, que es auxiliar en Chivas, provocó a Nahuel Guzmán Tal y como lo reportó ESPN ¿De qué se trata pues? ¿Quieres chingazos o qué, mendigo panzón? ¡Éntrale! Calmado chiquitigre, el jefe tiene razón, le duele a quien le duela, él es el número uno en la historia de los tigres ¡Nambe! ¿Qué número uno ni qué nada? ¿Qué no viste la historia que subió Guiñaga al Instagram? ¡Guacha cabra! ¡No manches! Ese francesito es un ardido de lo peor Que se dedique a jugar y no estar chillando de todo con los árbitros y con los demás entrenadores ¿Con qué esas tenemos, eh? Te veo en la salida ¡Oh, ya se enojó! ¡Eh! Más vale que digan aquí, Correo, que aquí quedó ¡Jefe! ¡Ahí le voy! ¡Jejeje! ¡Zacatito palachiva! ¡Jejeje! ¡Ese Guiñaga es un loquillo! Bueno, para la amenaza y la intimidación, si no pregúntenle a los árbitros ¿Ustedes qué creen, amigos? Déjenme sus comentarios sobre este par de polémicos temas Ya que, como ustedes saben, siempre los leo todos De hecho, creo que ya me llegó la hora de empezar a leer comentarios ¡Adiós! ¡Síganme en mis redes sociales!